¿Qué es la Vía Orgánica? Vía Orgánica surge en el 2009. Este proyecto se creó para fomentar educación sobre agricultura orgánica y a la vez combatir un poco la preocupación, o mucho, sobre la nutrición que existe en nuestro país. La Vía Orgánica cuenta con varios espacios. La área de restaurante consta de dos cocinas. En la cocina número uno, ahí se preparan todas las comidas para llevar. También en esa cocina se prepara la cerveza. Es cerveza preparada con ingredientes, la mayoría orgánicos, y es un proceso artesanal. La otra cocina, ahí es donde se preparan los alimentos que salen al momento para el restaurante. La área del restaurante consta de dos patios y una terraza en la azotea, donde contamos con un huerto urbano. Y ahí se hacen varias prácticas donde utilizamos materiales muy reciclables. En ese mismo espacio contamos con una tienda. Ahí la intención de esta tienda, de este espacio, es de que el pequeño productor tenga un lugar donde poder comercializar sus cosas. Pues aquí somos nosotros como un vínculo, ¿no?, para entre productor y consumidor. Mira, en Vía Orgánica lo primero que buscamos son productos frescos de la región. Desde lechugas, coles, hierbas de olor, frutas, queso, yogur, harinas, cereales, pan, frijol, arroz, lentejas, garbanzos, o sea que todo lo que trabajamos tiene que ser, si no 100%, casi, o sea, llegándole, ¿no?, que sea ecológico, que sea natural, que no tenga que ver con químicos ni transgénicos. En Vía Orgánica pensamos que el consumo de productos orgánicos es en beneficio de la tierra y de tu salud. Por eso nosotros tomamos la alternativa de consumir productos orgánicos de la región, naturales, y de esta manera también ayudas a la economía local y al pequeño productor. Gracias por ver el video.